Música Desde que puso cascos en tierra Chucho Orozco le dio una escaneada Buenas hijas y chicas Cuatro, seis, siete, ocho, nueve Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Cuatro, cinco, seis, 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 ocho, nueve Del creadero de la cuadra Chucho Jotao se marca en su paleta Llegó a musquís con nube y tabo Dos personas con buena cabeza En la cuadra Guillén en Coahuila La que ahora trae mixta la yegua En la pista San Juan de Sabinas Se enfrentó a una yegua de cuatro años Cuadraela la muera favorita Pero ahí los papeles cambiaron Porque le dio ventaja de sobra Dicen que los cuerpos fueron varios Dentro a un Futuriti de criollos En el club Ipico, Carolina Esa tarde en Morelos al siete La Fernanda en las riendas traía Se le vio quebrar duro las puertas Saben que su sangre es garantía Y de parte de Chucho Orozco Se va con dedicatoria a sus hijos Chuy, Sebas, Maxi Y su princesa Maffer A sus hermanas y a su padre y su madre Que desde el cielo nos siguen cuidando En la final se toman